Música Mi nombre es Daniel Bornol Montenegro, alumno de tercer año de Ingeniería Comercial Vespertino, 29 años y ahora solamente me dedico a estudiar, hace un par de meses atrás era uniformado, estuve 10 años y medio en el Cuerpo de Infantería Marina, ahora solamente me enfoco en mi nuevo futuro, mi nueva meta, mi nueva ruta, que es ser un ingeniero comercial con todo posible. Ahora igual tuve la suerte, harta suerte y también gracias a la ayuda de Carlos Torres, que es el hombro que gestiona todo, estoy en la posibilidad de adjudicarme la beca, el app, que la entrega el gobierno de Canadá. Se supone que el semestre son cuatro meses, debería estar hasta el 30 de abril, pero me voy a quedar un mes y medio más, como llego al segundo trimestre, justo he tenido un tiempo, para aprovechar de seguir practicando el inglés, que es el principal objetivo, voy a hacer un curso de inglés como segundo idioma, para los alumnos internacionales, parecido a lo que hacen acá con los que llegan al curso español. Y eso, tratar de conocer la cultura allá, conocer gente, hacer amistades, practicar mucho el inglés, porque igual me cuesta harto. He estudiado este último tiempo bastante inglés, creo, pero me falta mucho todavía por aprender. Bueno, primero que todo, igual mi hermano como que fue la guía, que es el menor que yo, pero estudió una carrera, salió y también se fue a intercambio, entonces eso como que me motivó y me empecé a averiguar aquí por la universidad si tenían planes de intercambio, ¿no? Entonces empecé a buscar por internet, preguntando por aquí y por allá, al final llegué a hablar con Carlos Torres, el cual súper amable, me ayudó a gestionar todo el proceso. En cada paso que di, siempre él estaba apoyándome y respaldándome también. Así que agradecido de la gestión de él. Y bueno, al principio me habían llegado dos cartas para poder estudiar en septiembre o para estudiar en enero. Yo hubiese preferido estudiar en septiembre para no atrasarme con dos ramos, pero al final no se dio de la universidad de allá, así que me confirmaron para estar, ahora ya en enero, y yo en verdad no tenía mucha esperanza de ganarme la beca y fue suerte cuando vi el correo de Carlos, igual me puse súper contento, salte solo en la casa, ya mi papá, mi mamá, mi hermano, todo para contarles, así que igual alegre por eso también, por algo son las cosas, y nos resultó hoy en septiembre y nos resultó ahora fin de año.